¡El hincha está listo para la fiesta con Italiaudio! Ahora puedes disfrutar de tu música favorita a través de conexión vía Bluetooth, USB o memoria SD. Con control remoto, botón para cambio de carpetas y radio FM. Entradas para micrófonos e instrumentos y con un ecualizador gráfico de 5 bandas. Y recuerda que con Italiaudio, cositas le hacemos. Encuéntralo en los mejores almacenes del país. Para más información visita www.italiaudio.com